Muy buen día, soy el Dr. David Garita y el día de hoy vamos a hablar sobre antes no tenía alergias y ahora resulta que padezco alergias. Comúnmente llegan los pacientes y me dicen yo nunca había padecido de alergias y ahora resulta que traigo esta tos, que traigo esta rinitis, que padezco sinusitis, que traigo una erupción en piel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, en principio lo que les digo es, están esos factores físicos, químicos y emocionales que lo que hacen es detonar un desbalance del sistema nervioso central incluyendo el área simpática y parasimpática. Vamos a pensar de la siguiente forma y les voy a poner el análisis de un carro. Un carro tiene un sistema de enfriamiento, ¿ok? Entonces normalmente si todo fluye adecuadamente, cuando el carro después de cierto tiempo estar andando y que se calienta, entra en automático el sensor para activar el sistema de enfriamiento. No conozco muy detalladamente el carro, pero bueno, a lo que voy es que mantiene una temperatura. Y si está caliente afuera, hace un solazo o estuvo debajo de un lugar en donde no había un techo y se calentó además y ustedes llegan y lo encienden y le prenden el clima y le meten el acelerador, lo que están haciendo son factores estresantes. Entonces, ¿qué significa? Pues que es muy probablemente que bajo esos factores el sistema de enfriamiento va a entrar más veces para tratar de autorregular la temperatura del auto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entendiendo eso, ¿ok? Tenemos que ver a nuestro cuerpo, bueno, si se expone algún estrés, ya sea físico, químico, emocional, tiene que tener la misma capacidad de autorregular ese estrés. Entonces, el estrés no es malo, porque el estrés es lo que realmente nos activa a hacer todo lo que hacemos, ¿ok? Entonces, el cuerpo tiene que tener esa capacidad de autorregular. Pero hay que recordar, hay estresores físicos, químicos y emocionales. Entonces, si en principio tenemos un estresor físico que nunca hemos detectado porque tenemos una desviación de columna, o como es muy frecuente, sí, pero la he tenido toda la vida, pues sí, has estado estresado toda la vida por esa alteración biomecánica en columna, o sea, por tener una desviación, por tener un acortamiento pélvico, porque tenías un desgaste supuestamente entre las lumbares o cervicales o un hombro, o te hicieron tres o cuatro o cinco operaciones en rodilla, etc. Y la adaptación que hizo tu organismo fue de acuerdo a las circunstancias que presentaba en el momento. Y vamos a pensar que todas esas circunstancias tienes al menos 10 años. Entonces, ahí traes un estresor físico que tienes acarreando durante el número de años. Y hay que tomar en cuenta que el cuerpo no se está haciendo más joven, ¿ok? De repente, pues, tú tienes algún negocio y comienzas con el estrés emocional del negocio, que la economía, que el dólar, que te renunciaron, que la competencia está más difícil, etc., etc. Ahí se va sumando. Ya no tienes el mismo mecanismo para irte adaptando de acuerdo a esas circunstancias. Y vamos a pensar que por ese mismo estrés emocional, que aparte tal vez tus hijos ya están en esa edad en donde la fiestecita y que no salen bien en las calificaciones y que tuvieron algún accidente de auto, métanle la historia que quieran. Más aparte, vamos a pensar que hemos ido adquiriendo un estilo de vida desde el punto de vista alimenticio que no es el más sano, porque de repente, pues, comenzamos a agarrar que todos los juevecitos, que todos los sábados, que todos los domingos, y lo que me desvelo y todo ese tipo, todos esos factores comienzan a contribuir. De repente se presenta una situación en donde, ¿qué se me ocurrió? Ok, vamos a decir que un ser querido sufre desde una enfermedad exageradamente grave, o llegan y nos dicen, sabes que es que fulanito tal tiene cáncer, o fulanito tal que era mi amigo murió en un accidente, por lo que sea. Entonces, resulta, pues, que posterior a comienzan con una gripa, ¿por qué? Porque se suprime el sistema inmune, entonces se hace vulnerable, entonces le da o una gripa, o le da una influenza, o le da un problema de infeccioso gastrointestinal, o lo que ustedes quieran. Y se atiende con lo que han acostumbrado, medicamentos, ¿ok? Y resulta que los medicamentos, pues, no tienen ningún beneficio nutricional hacia el organismo, y aparte, tomen en cuenta, está manipulando la fisiología natural del organismo. Está manipulando, ¿por qué? Porque inhiben y bloquean. Entonces, resulta, pues, que bueno, salen ahí más o menos de la crisis, pero quedan con esa secuela, y dicen, no, es que fue posterior a la gripa, o fue posterior al medicamento que tomé, el problema gastrointestinal que tuvo y todo, y ya tengo tres, cuatro, cinco, seis meses. O, la otra historia, cada vez que como tal cosa, me salen ronchas y antes no, o cada vez que estoy en un lugar en donde hay un gato, un perro, o lo que tú quieras, me comienzan a irritar los ojos, o comienzo a osturnuar, y viene la secuencia. Entonces, dices tú, pues, caray, ese fue el detonante de cuando tu cuerpo ya no pudo controlar todo lo que ha estado viviendo durante el número de años. Es como quien dice, la gotita que ramó el vaso de agua, pero no es la causante. Entonces, te tienes que ir a la raíz causa de todos los problemas. Atiende factores físicos, quínicos y emocionales. Entonces, los invito a que nos visiten, y aquí podemos platicar y aclarar todas sus dudas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.